La Compañía Siderúrgica 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 tener un auge tremendo, llamó muchísimo la atención porque curiosamente rompió la tradición del vals acudiendo a la propia tradición de Lima. Era muy cuidadosa con las melodías, que eso es básico, porque la melodía es el documento de identidad en la canción. Tú no puedes hilar la armonía ni el ritmo y la melodía es la que identifica. Su primera composición la realiza en 1948 y se llamó Lima de Veras. Después de las celebraciones por un premio otorgado a una de sus primeras canciones, hubo una recepción donde tomó la palabra el historiador Raúl Porras Barnechea, quien en su discurso hablaba de la ciudad de Lima y pedía piedad para el puente, el río y la Alameda. A Chabuca se le quedaron grabadas estas palabras, las que luego le servirían de inspiración, sumándole la gracia de una morena limeña para componer su mundialmente conocida canción, La flor de la canela. Vamos a contar la historia de la canción más importante del Perú, quizás podría ser casi un himno de nuestro país, La flor de la canela, además conocida en el mundo entero. Resulta que Chabuca Granda trabajaba en la botica francesa, que queda en la primera cuadra del Girón de la Unión. Ahí hacía demostraciones de belleza de la marca Elena Rubinstein y todos los días por ahí pasaba una negra muy guapa de unos 50 años, a la que Chabuca conocía desde muy niña en sus años de barranco. Ella a veces se detenía en la botica francesa, tomaba un helado, conversaba con Chabuca y luego seguía su camino, cruzaba el puente y caminaba por aquí, por las Alamedas de Descalzos, dirigiéndose a su casa. Chabuca se inspira en la belleza de esta negra, en su lisura y su gracia al caminar para componer La flor de la canela. Se refiere a los jazmines en el pelo por las canas que tenía ella y las rosas en la cara por el rubor de sus mejillas. Es así que junto a esta frase de Raúl Porras, Guasmechea, del río, el puente y la Alameda, nace La flor de la caneta. Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminota, la flor de la caneta. Nosotros íbamos, cruzábamos el puente y ya estábamos en Lima. Entonces, todas las compras, todo lo que hacíamos era en Lima. Y cuando supimos que ella trabajaba ahí, la íbamos a visitar por los helados. Uno por saludarla a ella y por los helados tan ricos que hacían en la botica francesa. Entonces dijo, voy a hacerle una canción. Pero ya cuando ella nos dijo, ya tenía varios escritos, varias cosas. Entonces, cuando íbamos a la botica francesa, nos llevaba al baño a cantarnos la canción para que mi mamá nos supiera. Y en el baño nos cantaba la canción y nos leía las letras y todo. Toda esta idea de la flor de la canela termina de plasmarse en una reunión en casa de un amigo suyo, aquí en el número 32 de la Plaza 2 de Mayo. En un momento de la reunión, ella sale al balcón y se le ocurre la frase Déjame que te cuente el imeño. Es como un pedido, un llamado a atención para que la escucharan y la dejaran contar y cantar su canción. Esto fue en 1950 y ya tenía lista con esta frase la canción que le haría famosa. Y era Déjame que te cuente el imeño, porque dice que todos hablaban a la vez y ella quería contarles la canción y ahí es donde se le ocurre la frase que inicia Déjame que te cuente el imeño, que es un pedido, déjame que te cuente. Era una mujer que le cantaba a otra mujer, que eso era muy interesante porque decía Déjame que te cuente el imeño, y hablaba de una mujer hermosa, llana de lisura, de don aire. Entonces la letra, que era una letra muy poética, que tenía una estructura literaria diferente de la que habitualmente se escuchaba en los valses, rápidamente llamó la atención y prácticamente revolucionó en ese momento el sentido literario del vals. Sin embargo, desde el punto de vista musical también. Déjame que te cuente el imeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento